Imágenes de la pista, imágenes de Los Ángeles, imágenes de la selección argentina. Por supuesto, el que marcha parado y ahora sí, toma su lugar en la bicicleta es Rodrigo López. La figura del ciclismo adaptado de nuestro país, la figura de Colón Entre Ríos, que una vez más aportó medallas. Con ese andar estupendo, estamos viendo el tercer y cuarto puesto de la prueba de persecución. Categoría en la C1 en el Mundial, incluye no videntes y ciclistas discapacitados. Tras dura lucha, Rodrigo se iba a quedar con el bronce. Agradecemos por supuesto. Al propio Rodrigo y a su familia, estas imágenes. La semana que viene tendremos más. Tendremos el momento de su coronación. El que está muy cerca de alcanzar es justamente el argentino Rodrigo López. Que ya alza la mirada. En este Mundial de la Unión Ciclista Internacional, Rodrigo iba a lograr bronce. En esta categoría, persecución individual. Y oro en las imágenes que vamos a ver la semana que viene del kilómetro. Pese a la dura oposición. El inglés de gran talla. Él vamos a hacer referencia en la próxima edición de Ciclismo 21. Casi definida la tarea para Rodrigo. Ahí alcance. Y bronce. Para el corredor de Colón-Entre Ríos. Felicitaciones una vez más.